Alzheimer es una enfermedad muy triste. Las personas pierden su identidad, se olvidan de sus familiares, de los nombres, llega el punto en que no reconocen a sus propios hijos. Uno de 10 americanos de 65 años tiene la enfermedad de Alzheimer. Dos terceras partes son mujeres. Para más información, acceda a brightfocus.org. Gracias.